Todo el movimiento empieza aquí al 20 para las 6, la primera ruta sale 6 y 10, pero antes de eso, como tienen que salir de otros puntos como es de Villas, de Tuzos, los primeros choferes llegan aquí al 20 para estar allá a la hora de la salida a las 6 y 10. Tenemos presencia en diferentes lugares del estado, como es Imapán, Huejutla, Tulancingo, Atotonilco de Tula, Tepeji, Tlahuelilpan, Pizayuca. Y a través del tiempo bueno hemos llegado a abrir rutas de 9 campus foráneos, en los cuales tenemos actualmente 18 camiones cubriendo rutas, moviendo a 1500 alumnos todos los días. Y en el área conurbana de Pachuca, bueno, actualmente son 14 rutas establecidas y movimos un aproximado de 16 mil alumnos diarios. Diario lo ocupo con unas 4, porque es de mi casa a la uni, luego ya después de la uni normalmente tomamos clases en otros institutos, en el cual ya también aquí podemos tomar el garza. Y si no tendría que tomar, pues, 4 combis al día y bueno, se me hace más accesible. El beneficio es para los estudiantes, ya que el transporte universitario es gratuito. Hay buena ayuda a la economía de mis papás, ya no, normalmente mi papá nos llevaría, pero con este transporte es menos gasto de gasolina. Y si tomara transporte de aquí a la universidad, sería 9 pesos más, a la semana me vendría gastando más o menos como 50 pesos diarios. Somos un gran apoyo para la economía de los papás, ya que el transporte universitario no les cuesta un solo centavo. Pues los beneficios más grandes, aparte del beneficio económico, claro, es viajar con toda la seguridad del mundo. Entonces se me hace más seguro tomar nada más el garza que varias combis. Me parece un transporte bastante seguro porque únicamente lo usan universitarios, entonces pues no tiene como el acceso a personas que no pertenecen a la universidad. Bueno, los alumnos son transportados con total seguridad a sus lugares, a sus viviendas o a sus colonias. Los incideces son mínimos a comparado de otros sistemas de transporte público. Realmente no hemos tenido ningún daño que lamentar grave con los muchachos. Todo este beneficio es gracias al patronato universitario, ya que los recursos que gestiona sirven para tener las unidades con las que contamos. Tenemos un parque vehicular de 44 unidades, las cuales se van a incrementar con 5 más para llegar a 49. El Garza Bus sí lo ocupo, sí me transportan él. El transporte que utilizo es el transporte que nos aporta la universidad, es gratuito y pues es el Garza Bus. Sí utilizo el Garza para irme a mi gimnasio. Bueno, tomo el Garza Bus y es muy importante para cada uno de nosotros estudiantes. Los cuatro años y medio que estuve estudiando utilizaba Garza Bus todos los días. Llevarlos a sus lugares sanos y salvos es una respuesta muy grande, pero también muy satisfactoria. Llevarlos a sus lugares sanos y salvos es una respuesta muy grande, pero también muy satisfactoria. ¡Gracias! ¡Gracias!